El siglo XX Debes empezar a crear, surgen imágenes y modelar Contra las normas, no sabes y no ves, no quieres nada, te dejas engañar Con sucesos de papel, misiles en tus pies, vas sorteando las guerras inventadas en tableros de ajedrez La tierra se cansa de tanto girar Entre hombres necios de sonrisa triunfal Esta cultura no da para más Murió Vietnam, no sabes y no ves, no quieres nada, te dejas engañar Con sucesos de papel, misiles en tus pies, vas sorteando las guerras inventadas en tableros de ajedrez Si no tienes dudas todo marcha bien Puedes seguir siendo lo que te dejen ser La razón se come al que va más allá Serás perdedor otra vez El tiempo corre en una dirección Tú siempre en contra, no sabes y no ves No quieres nada, te dejas engañar Con sucesos de papel, misiles en tus pies, vas sorteando las guerras inventadas en tableros de ajedrez La razón se come al que va más allá ¡Suscríbete al canal!